Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y vamos a seguir con la horrible tortura de pasarnos este juego, que es, eh, voy. Código rojo, eh, Private, Private era el nombre de, no, no tengo ni puta idea. De ahora adelante yo te daré las órdenes, porque el robot se volvió malo. De ahora adelante yo te daré las órdenes, hijo, tu misión es retomar el control del planeta paso a paso, pieza a pieza. Usa lo que tengas para parar esa maldita IA. Resulta que la IA, el mal, el robot, o sea, la que nos controlaba y tal, pues no sé, le han gustado las formas de vida y ahora las quiere para sí mismas. Y ya está, ese es el lore, ese es el modo historia. ¿En qué mal momento coge este juego? Me cago en la leche. Yo y mi maldita manía de, no vamos a... ¿Eh? ¿Qué hace esto? A ver. Freeze, immobilis. O sea, poder de congelación. ¡Hola! ¡Hola! Y estas están congeladas ahora. ¡Anda! ¿Por cuánto tiempo, me pregunto? No mucho, digo yo. ¡Qué guay! Congeladas. Pero, ¿matarlas a todas? ¡Ah, amigo! ¡Qué genialidad! ¿Pero esto se recarga? ¡Ah! Se recarga a cierto tiempo. Pero tengo que volver a llevar una unidad ahí para... Vale, tengo un generador ahora. Pero tengo que volver a llevar una unidad aquí para que esto se rehaga. A ver, voy a enviar a... Unas cuantas aquí. Para tener dos spawners. ¡No, no, no, no! ¡Qué bien! ¡Ostras, qué bien, eh! ¡No, que lo va a coger! ¡Hola! ¡No fastidies! ¡Que lo coge! ¡Matadla! Vale. Está muerta. Aquí tenemos otro spawner. Vale. Con este vamos a hacer simplemente de velocidad. Estas van a venir hasta aquí. Y con esto vamos a hacer disparadores, creo. No, los cangrejitos no los quiero perder. Vale, tenemos el de congelación. Vale. Todo esto ahora lo tenemos aquí. Vamos a atacar aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! Congelados. Todos muertos. ¡Bua! ¡Oh! ¡He congelado a los míos también! ¡Norl! No puede ser. ¡He congelado a los míos también! ¡Ostras, qué desastre! ¡He congelado también a los míos! ¡Ostras! ¡Vale! Vale. Vale, hay que mandar a un chiquitín aquí. Solo un chiquitín y ya está. Vale, vosotros venid aquí a tomar esto. Y os convertís en eso. Aquí vais bien, ¿no? Vale, ahora sois de los rápidos, ¿no? En teoría todos vosotros sois de los rápidos ahora. Vale. ¿Hasta dónde podéis llegar rápidamente? Hasta ahí una torreta. Vamos a matar esta torreta. A ver si llegáis. A ver si llegáis corriendo. No creo que vayáis a llegar. Ni de coña. Bueno, bueno. Pero si venimos acompañados de esta gente... ¡A por ellos! Esto es un porrao, ¿eh? No tengo pocos bichos. Tengo un montonazo. Y tengo hielo, tengo hielo. O sea que va... La verdad es que genial. Vamos a ir aquí. Y vamos a reventarles el culete. Y cuando eso hacemos el hielo. Tengo un monton de gente, ¿eh? A por estos, a por estos. ¿Eh? ¿Que me quitan? Uh, me han quitado los cangrejos. Bueno, no pasa nada. Eh, hielo... Aquí... Ahora. 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 Perfecto. Maravilloso. Uf, nos han hecho un backstab. Vale. Me están reventando atrás. Vale. Porque han venido de abajo. Ostras, nos han quitado el spawner y todo. Vale, nos han quitado este spawner. Podemos intentar recuperarlo. Este también. Hay que acabar con estos. Vale, tenemos este de nuevo. Uf, 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 uf. Aquí tenemos esto. Vale. Pues vamos a acabar con su spawner. Esto es matada de esta gente. Matada de esta gente. Volve de aquí, volve de aquí. No, no se ha convertido en pistola, pero... Da igual. Vale. ¿Tenemos el spawner este? Lo tenemos. Maravilloso. Por aquí detrás nos están atacando. Vale, no pasa nada. Aquí, venía aquí. Matada a este tío. Vale. Convertidos en esto. Y he matado a estos. Hay que volver a mandar un chiquitín aquí. A por el poder de hielo. El problema aquí es que me han dado el poder de hielo directamente. En próximas partidas no estará directamente. ¿En serio me han vuelto a quitar? En fin. Da igual, tenemos este nuevo en la torreta. Eso es lo bueno. Vale, quiero retomar esto. Uf, cuánta gente hay aquí, ¿eh? Vale, quiero retomar el spawner. Así que, quitádselo. Matadlos a todos. Deberíais ser capaces. ¿No? Ostras, por los que han aparecido, vale. ¡Eh! Me han congelado. Ellos también tienen, entonces. Vale. También tienen un congelador ellos, entonces. Vale. Matadlos a estos. Vale. Ostras, pues me cago en la leche. Son un montón, tío. No lo estoy haciendo. Es que no lo hago bien. Es que no juego bien. Tengo un montón de unidades paradas. Que no hacen nada. Vale, aquí ya tienen un montón de gente. Otra vez. Vale, hace falta el poder de hielo. Vale, vale, vale. Uf, a por estos, a por estos. No voy a usar el hielo, pero. Vale. Estos eliminados, en teoría. Y ahora esta. Bella masa. Venid hasta aquí. Y eliminad esto. Vosotros también. ¡Otra vez! ¡No me quitéis esto, leche! Vamos a enviar un flujo continuo de gente aquí. Me muda más. Los, los... Perdón, los congrejitos me mudan más. Prefiero... Es que aquí... Estos no los uso. Prefiero un flujo constante de cangrejos. Muerto esto, muerto. Los he enviado solos. Ah, bueno. A lo mejor... A lo mejor lo consiguen. Vale. Oh, pero la torreta no se ha activado del todo. Pues no es suficiente, gente. ¡Otra vez! Un pequeñito. Me cago en la leche, tío. Esta gente la tengo inmovilizada. Mira, vamos a anular. Vamos a hacer que estos vengan aquí. Y estos ya me dan igual. Que vengan aquí. Y estos al spawner. Quiero ese spawner. Quiero ese spawner. El spawner lo quiero ya. Quiero que sea mío. Y a partir de ahí solo tendrán dos. Porque estos no se activan automáticamente y se hacen soldados. Vale, por suerte tengo bastantes unidades. Pero ellos tienen también un montón. Vale. Vosotros vais a convertiros directamente en esto. ¿Qué me han quitado? Jope, macho. Con el spawner este quitándomelo ahí todo el rato. Lo voy a quitar. Anda ya. A fregar. Otra vez. Me lo han quitado. Otra vez. ¿Qué me han quitado ahora? Me cago en la leche. ¿Ahora qué? Jope. El ataque aquí. Estos pesados. No, 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 no. Los rápidos no. Tanto el cáncer. Ostras. Pero ¿cómo tiene tanta gente? Tiene dos spawners solo. Porque este es muy grande. Vamos a quitaroslo. ¿Cómo os quedáis? Vamos a quitaros esta mierda. Y ya solo quedará la de abajo. Y esto está protegido de la leche. A mí no me mires. Esto está protegido de la leche. Lo quitamos, lo quitamos. Venga, hasta luego. Vale. Tenemos esto. Y con esto podemos atacar aquí. Abajo ahí. Esto está. Vale, perfecto. Eso va a ir a mirar. ¿Cuánto tardaría en cargar el siguiente? Quiero tirar el hielo. Pero quiero tirarlo ahora. Ah, sigue disparando. Ah, no, no, no. Dispara. Vale. Toda esta maraña va a venir hasta aquí. Hasta aquí. Directamente. Ahora ya están muertos. Oh, ¿en serio? Todavía no. Porque esto está vivo todavía. Da igual, da igual. Ya, ya, ya está muerto. Somos de más. Somos un montón. Ya están muertos. Hasta nunca. Se acabó. Toma. Yupi. Otra misión completada. Me pone muy nervioso este juego. Vale. A ver. Siguiente. ¿Cuántas habrá? A ver. Wraithing. No. Ninguna pieza de software. Es un reto para una inteligencia humana. Excepto en el ajedrez. En el Go. En el Chekerson es lo que es. En juegos. Bueno. Olvida que he dicho algo. Buena suerte, hijo. Limpia el área. Hay un Spawner. Y un Spawner. Lo que hay es un montón de... Uf. Lo que hay es un montón de enemigos. O sea, es un... Aquí estamos muy igualados de condiciones. Aquí es holaía o yo. O sea, hay un Spawner. Hay un Spawner. Oh. Tengo un montón de gente, entonces. Entonces él también. Vale. Solo hay un Spawner, entonces. Pero... Lo malo es que solo hay un Spawner. Vale. Voy a hacer más rápidos. Estos los voy a convertir en pistolas. Ah. Aquí hay otro Spawner. Vale. Bien. Aquí voy a enviar dos tíos para que hagan bomba. Estos también vais a ser pistolas. ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿En serio? Ostras, tú. Ya me mandan bombas, tío. Ostras. Vale. De este Spawner... Bueno, no. Esto no es un Spawner. Son los cangrejos. No me gustan los cangrejos. Los voy a mandar aquí. Y a vosotros también aquí. Es que... Ostras, que pesados con las bombas, ¿eh? No, 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 no. Tú, 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 tú. Lo pesados con las bombas, ¿eh? Madre mía. ¿Ya me habéis quitado esto? ¿Cómo habéis podido quitarme esto ya? Otra vez. Un rápido de esos. Y si mando yo un rápido hasta aquí, ¿cómo os quedáis? ¡Qué peta! ¡Ah, no! Ha sobrevivido. Ostras. Puto amo. Pues nada, os quito esto. ¡Hala! Ya tengo una bomba. A ver si funciona mi plan. Este super plan. Mira qué super plan. Mi plan consiste en... Voy a enviar esto aquí, que pete todo. Y mientras tanto, vosotros venís hasta acá. ¿Cómo os quedáis? Y destruyos sus spawners. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Qué plan? En teoría si les quito el spawner se acabó, ¿eh? ¡Corred, corred, 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 corred! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Como campeones! ¡Matadlos! ¿No? Si les quito el spawner se acabó. No, ahora tengo que matarlos. Vale. Da igual, no pueden quedar tantos. ¡Hala, se acabó! ¡Ja, ja! ¡Ha sido fácil! Ah, bueno. Pierde menos de 60 unidades. Sí, claro, hombre. ¡Ja, ja, ja! Y no me ha dado el boost. Había un boost. Me enteré hace poco que había esto, ¿ves? A ver. Tengo la defensa de los cangrejicos. Tengo más defensa de los cangrejicos. Podría tener más ratio de veneno, pero mira, aquí como solo hay cangrejitos. Vale, nada. Buenas noches. Buenas noticias, Private. Hemos encontrado una habilidad especial en este área. Una vez que la usa, muta unidades a su estado normal. Úsalo en tu ventaja. Ah, vale. O sea, convierte unidades en la básica. En la célula básica. Uh, eso vale. Eso puede estar bien. Si me van a derrotar mis cosas. Está bien. Vale, venimos aquí primero. Bueno, primero te enseñan a usarla y luego te dan el spawner. Vienes aquí, tienes el poder. Y ahora vienes aquí y lo usas primero. Y son básicos ya. Uh, pero se carga enseguida, ¿eh? Vale, ahora tenemos esto. Eh, hay tres spawners, ¿eh? Vale, quiero cuantos más pueda antes mejor. Vosotros vais a venir aquí. Vosotros directamente aquí. Vais a convertir en esto. Aquí. Aquí. Van a empezar a venir ya los enemigos. Bueno, me lo veo. Míralos, ya están ahí. Vale, ya tienen pistolas. Ya, pero tengo un spawner. No, veneno, no. No. No, veneno, no. Cuánto cáncer. Olo, lo, 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 lo. Pero, ¿qué dices? Si yo no tengo para curarme. ¿Qué dices? Yo no tengo para curarme el veneno. Uh, es verdad. Tengo que mandar de vez en cuando gente a... Espera. Esto aquí. Pero de momento vosotros venid aquí. Tengo que mandar de vez en cuando gente al poder. Vale, venid aquí. A ver si conseguís quitar, tumbar eso de un golpe. Aquí está su generador de veneno. Oh, Dios, qué asco. Ostras, qué ascazo, tú. El veneno. Me van a dar todo el SIDA, ¿verdad? No, no ha llegado. Eh, eh, eh. Vale, no. Son solo un montón de gente. No, ahora sí. Sí, ahora. Atacad. Es la hora, es la hora, es la hora. No, nos han quitado el spawner. Bajad, bajad, bajad. Rápido, rápido, rápido. Pues no, subid, subid, subid. Rápido, rápido, rápido. ¿Se lo quitamos? 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 Maravilloso, maravilloso. Matadlos, matadlos, matadlos. Hay que matarlos antes de que... Antes de que pongan huevos. Tenemos que mantener el spawner. Y ahora subir aquí. Vale, no, nada, no se lo quitan. No se lo quitan, eran demasiados. Ostras, qué cáncer con el... Ostras, con el veneno, tío. ¿Qué me han quitado? ¿Me han quitado un spawner aquí? Me cago en la leche, tío. Es que con el veneno me están destruyendo la vida. Es que no hay ni una sola curación. No, por favor, otra vez, no. Quitándome el spawner. Ala, qué pesados. No me quitéis los spawners. Opawners. Ostras, me están reventando. Es que viene un veneno y me destroza, eh. Un solo veneno viene y me revienta. Aquí arriba también. Bueno, sí, claro, hombre. Jope, macho. Ellos a la mierda. Pesados, tío. Vaya cáncer. Me cago en la puta. Con el veneno, tío. Es que son asquerosos. Los cangrejos no valen de una mierda. Son súper... O sea, no sé, tío. ¿Por qué estoy tan... ¿Por qué está la pantalla gris? Si no estoy perdiendo. No, no, no estoy perdiendo, ¿verdad? No, es que vienen más. Morid. Ni se os ocurra. Es que queda otro. Muere, perra. Atacad aquí, por favor. Es que me están destrozando. Ostras, tú, qué reventada. Vamos a hacer un ataque por arriba y por abajo. Es que no, no se me ocurre otra. Matad a estos, por Dios. Es que me destrozan. Como me pillan, me destrozan. Tengo que convertirlas todo el rato, ¿eh? Esto lo tengo que hacer todo el rato. Vale, pero aquí abajo, ¿cómo vais? Vais muy pocos. ¿Por qué vais tan pocos? No, por favor, parad. Qué cáncer. Vamos a matar a este spawner ya. Por favor, quitárselo. No, es que vais a morir ya. Es que ya no hay nada que hacer. Vosotros sois el futuro. ¿Eh? Lo hemos tomado, da igual lo han tomado. No. A lo mejor no. No, necesito, necesito, necesito. ¡Ah! ¡Atacad! ¡Eh! Lo hemos tomado estos. ¡Sí! ¡Atacad! Me cago en la leche. No les quedan spawners, solo les queda mucha gente. No les quedan spawners. Bueno, sí, les queda uno. ¡Sí! Por fin tengo veneno. ¡Ay, Dios! ¡Qué os den! ¡No, por favor! ¡La madre que os parió! ¡Morid perrazas! Les queda un spawner. Solo. Me la vais a liar, cabritos. Me la vais a liar, cabritos. Atacada ahí. Se acabó. ¡Sí! Se acabó. Todo fuera. La suerte es que me lleva un montón de gente por diferentes lados. Ah, tengo que hacer la comida yo. ¡Hala! ¡Bien! ¿Algo más? Venga, va. Una más. Hemos hecho bastante. Hemos hecho tres en esta. A ver. ¡Ostras! Esta va a ser complicada. Hostia, esta va a ser jodida. A ver. Hay un spawner aquí. Otro aquí. El poder está aquí. Hay que llegar ya. O sea, hay que llegar instantáneamente al poder. Está el de hielo también. Están los dos poderes. Ellos tienen tres torretas y tres spawners. No me jodas. Tenemos menos, tío. Mantén tu posición por siete minutos. Su padre. Vale, vale, vale. Mantén tu posición. Su padre. ¡Ostras! ¿Cuántas misiones habrá? ¿30? Yo creo que 30. Sí, porque si... Ahí te entra. Porque si llevamos 17... Mantén tu posición. ¡Ostras! Vale, hay tres spawners enemigos. Vale, ok. Vale, a ver. Uf, uf, uf. Venir aquí. Vale. Y tú, tú, rápido. Dios. Corre aquí. Ese de ahí. Que corra ahí. El solito. Vale. Venir aquí. Congelamos. Aquí. Venid vosotros aquí. Ese quiero que corra para que se lo quite. Y yo qué sé. Tener la manta, aunque me la van a quitar, pero... De hecho, ya me la están quitando. Pero, guau. Qué asco. Yo qué sé. Da igual. Quería conseguir algo, no sé qué. Ven aquí, yo qué sé. Y es que ya vienen, ¿sabes? Vale. A ver, nosotros. Venid aquí. No, aquí. Unidos aquí. Otros aquí. Vamos a enviar más gente aquí. ¿No tenemos otro spawner todavía? Me cago en la leche. Hay que ir ya. Ya, 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 ya. Hay que ir ya. Hay que ir ya. De hecho... ¡Ostras! No, 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 no. No, 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 no. No, por favor. Sí, el hielo. No, he congelado a esas. Da igual. Llegáis, llegáis, llegáis. No, es que ahora van a aparecer de las suyas. No. No, 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 no. Tú, ven aquí. Dame, dame el hielo. No llegáis, no llegáis, no llegáis, no llegáis. Y ahora van a tener ese poder ellos. No llegáis, no llegáis. No llegáis. Vale, sí, sí, llegamos. Vale, sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos. Ahora quiero este poder. A ver, de aquí vais a ser los de veneno. Vale, 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 vale. Podría ser peor, podría ser peor. Ostras, que vienen. Atacad, atacad, atacad. Ahí, ahí, ahí vosotros, atacad. No, que no nos quiten esto. Que no nos quiten el hielo. Que no nos quiten el hielo. Vale, tenemos la conversión. No nos quiten el hielo. Vení aquí. Matad a estos, matad a estos. Sí, sé que soy un disparador y yo soy de los otros, pero... Vale, cuatro minutos. Ahora me van a empezar a llegar, de verdad. Esto habrá sido la coña, ¿eh? Ahora me van a empezar a llegar. Vale, tengo la congelación. No, es que quiero hacerlo ahí, pero... Guau, 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 guau. Me revientan. Porque son disparadores, vale. Voy a llevar a esta gente aquí. Y a ti te voy a congelar. Ah, ¿no puedo? Vale, da igual, lo guardo, lo guardo, lo guardo. No pasa nada, lo guardo, lo guardo. Oh, me los ha convertido. Bueno, cabrito. Da igual, no pasa nada, no pasa nada. No vamos mal, ¿eh? No vamos mal. Cuatro minutos, me quedan. Da igual, no vamos mal. Espera. Matad a estos. Y nosotros a estos. Prefiero el de congelación por mucho, ¿eh? Me parece mucho mejor. Mucho superior. Muy superior. De congelación me parece muy superior. Vale, no van a pasar, ¿eh? No van a pasar. Podemos defender la posición esta. No, no creo que vayan a pasar. Uf. Espera, fuera. No, bueno, da igual. En teoría deberían morirse por el veneno. Espera, espera, espera. No me fío. Espera. Vale, ir hacia aquí arriba. En teoría está envenenado. O sea, deberían morirse. Pero a saber. Así que, ostras, ya vienen los curadores. Ostras, 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 ostras. No, 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 no. Venid aquí, venid aquí. A la manta, a la manta, a la manta. Hay que matar a la manta. Espera, ahí. Congelar. Toda esta zona. Ostras. Vale, Pedrín. Vale, vale, vale. Matad. Da igual, da igual, da igual. Vale, da igual. No va mal, ¿eh? No va mal. Habíamos formado una buena defensa. Tenemos una buena defensa. No pasa nada, no pasa nada. Dos minutos. Bueno, 2.42. Vale. No son bombas. No, no son bombas. O sea, no es lo que me preocupa. Ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Ven ahí. ¿Me van a quitar esto? No. No me lo van a quitar, no me lo van a quitar. Vale, podemos volver unidades caca. Te pillamos, te pillamos. Ah, la abandonada ahí en el último momento, la unidad. Vale, apuchamos un poco atrás. Vale, aquí tenemos un montón de estos que me gustan. No vamos aquí. Eh, ojo. Es que son normales. Este poder no me sirve aquí. Ostras, madre mía. Pedazo de ataque. Ostras, pedazo de ataque. Ostras, qué ataque. Ostras, menudo ataque. Vale. Oh, quería el de hielo. Ostras, menudo ataque. Ostras, ostras, ostras. No me esperaba este ataque. ¡Hola! ¿Qué hablas, loco? Ostras, 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 ostras. Espérate. Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí. Ostras, ostras, ostras. Vale, vení aquí, 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 aquí. No, 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 por favor. Los dos spawners, no. No, no, no. Que si me lo quitan he muerto, eh. Vale. Hemos recuperado uno. Hemos perdido otro, pero lo podéis recuperar, lo podéis recuperar, lo podéis recuperar. Fuera, 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 fuera. No hacéis nada, no hacéis nada. Lo hemos recuperado, lo hemos recuperado. Vale. Ostras, que tensión. Un minuto. Un minuto veintidós. Dame el hielo, dame el hielo, dame el hielo. Dame el hielo. Ahí. A por ellos. Matadlos. ¿Cómo va aquí? ¿Cómo va aquí? Vale, estos están venenados. Vamos a enviar unos cuantos aquí. Vosotros subir aquí. Vosotros subir aquí. Aquí están muriendo, pero a la vez no están muriendo. Pero matadlo. No los congeléis solo. Matadlo mientras están congelados. No matan. Solo congelan, pero no les atacan después. Aquí reventadles la boca. Vale, estáis aquí bien. Tenemos un reverse. Ven para acá. Haz de... Vale, no pasa nada. Tú haz de... Oh, es que hay mantas. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo se hace así? Vale, atacad, atacad, atacad. A tope, a tope, a tope. Congelo. No, espera, quiero guardar la congelación. No. Guardamos. Vale, congelamos. Nada, fuera, fuera, fuera. Atacad aquí. Y todos vosotros subir aquí arriba. Y en teoría deberíais poder hacerlo. En teoría ya está. No, no. En 13 segundos. Ah, ya está. Se acabó. Bien hecho. Uf, qué tensión de nivel. Uf. Madre mía, qué tensión. Es que te mandan un montón de mierda así de golpe y no me la preveo. Lo siento. Nada. Punto. Se acabó. Sí, sí, sí. Me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual. Lo he conseguido. Victoria. Sí, sí, me da igual que vayas a coger esto. ¡Oley! Tengo un módulo void. ¡Hala! Nada, esta ya la haremos en la siguiente. Investiga el área y... Uy, pero esta, a ver. Private, yo digo private. Private, nuestros escanes muestran la presencia de múltiples cavernas. Es como Vietnam ahí abajo. Pero, bueno, como llego de una a otra. No sé, da igual. ¿Tengo...? Ah, no, ¿no mando otro módulo? Pues no sé, da igual. No puedo cambiar a más bajito. Bueno, nada, lo vamos a dejar justo aquí. ¿Cuánto vivamos? 60% de la campaña. Bueno, hemos hecho un 14 hoy. Eh, ya digo, a saber cuánto nos queda. Nos quedarán, pues, un par de episodios. Este es el 5, digo yo que a lo mejor 10. ¡Hala! Venga, saludos a todos. Y hasta la próxima. Adiós.